Honorable presidio, gobernadora, licenciada Lorena Coyar Cisneros, doctor Agustín López, muchas gracias por estar acá en representación del subsecretario de Salud, el doctor Ruy López. A todas las instituciones que hoy nos acompañan, sin duda esto es un esfuerzo que hace el gobierno de México, el gobierno del Estado, por la promoción y prevención a la salud. Se unen dos nuevos actores en este nuevo sistema de salud, el sistema OPDEMS-Bienestar y se agrega el Servicio Nacional de Salud Pública. Sin duda lo que buscamos es dar una mejor atención, pero sobre todo tener una mejor promoción a la salud. Y esto se ve reflejado con el trabajo federal a través de la Secretaría de Bienestar, que hace posible traer vacunas a todos los rincones del Estado. A través de la Dirección de Atención Primaria, que ha hecho un trabajo formidable en el sector de epidemiología, en el sector de salud mental, sin duda viene a reforzar la atención a la población. Y en esta Semana Nacional de Salud pueden ver que hay un logo, un mapache, el mapache que dice, pon tus manos, ponemos las manos en la salud de la comunidad. Sin duda, agradecer al presidente municipal todo su apoyo, toda su hospitalidad. Y en esta ocasión, la Secretaría de Salud, no solo queremos traer vacunas, atención de esterilización felina, canina antirrábica, sino una promoción en los estilos de vida saludable. Para esto, los humanos, con promoción y prevención a la salud, con la activación física, tomarnos los 10.000 pasos al día, que es un ejemplo que ha puesto una institución federal, el Issste, sin duda hay que agarrar cada una de esas acciones, de cada una de las dependencias, que nos fortalecen como sociedad y como una comunidad. Agradecer siempre el apoyo de la Secretaria de Bienestar, la licenciada María Fernández Pinoza de los Monteros Cuella, por toda su disposición y atención casa por casa, para brindarnos el censo de pacientes que requieren ayuda. También agradecerle a la delegada estatal del IMSS, muchas gracias doctora, por todo su apoyo, al doctor Gabriel Gutiérrez, a la doctora Verónica, y sin duda al brazo armado que es la COFEPRIS, que nos trae bienestar en la comunidad a través de la supervisión y cloración del agua. Y muy especial al doctor Eduardo Hernández Blas, muchas gracias Eduardo por todo tu apoyo, todo tu respaldo, por todo tu gran equipo. Y no quiero tomar más tiempo, sino agradecerle también a la comunidad esta gran convocatoria de traer a sus gatos, a sus perros, para disminuir la población carina y femina. Al club que todos los días trabaja incansablemente en hacer traslados, en atender a todos esos pacientes que requieren una atención prioritaria, muchas gracias. Este es un gobierno que hace una nueva historia, este es un gobierno que trabaja todos los días, sin descanso, para brindarles un nuevo bienestar, una nueva historia. En esta nueva historia, el día de hoy, para la Secretaría de Salud, no solo es importante la salud, sino el bienestar en general. Y es por eso que lanzamos un programa que se llama Sembrando Salud. Este programa, Sembrando Salud, promueve también entornos saludables a través de la reforestación que requiere este municipio. Agradezco también a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Educación, al DIF, y a todas las dependencias que se suman el día de hoy a este trabajo. Muchas gracias, gobernadora. Felicidades, presidente. Y un saludo al subsecretario, doctor Agustín. Muchísimas gracias.